El próximo 29 de octubre se realizarán elecciones territoriales en Colombia. La semana pasada hablamos de Valle de Upar, donde el componente social, la transición energética y el ambiente fueron los temas que deberían aparecer en la campaña. Hoy traemos el análisis del municipio de La Paz, que hace parte del área metropolitana de Valle de Upar. Encontramos en una región con vocación agrícola, en donde las tasas de desempleo son demasiado altas, incluso por encima de la media nacional, se han posicionado en las últimas mediciones del DANE. Y en ese sentido consideramos que el primer tema que deben abordar los planes de gobierno de los actuales candidatos, que se convertirán posteriormente en sus planes de desarrollo, tiene que ver en primera medida con la generación de trabajo digno y decente, enfocado hacia la reducción de la tasa de informalidad laboral, que hoy en nuestra área metropolitana de Valle de Upar se ubica cerca al 70%, y en esa medida la generación de un empleo enfocado en la pequeña y mediana empresa mediante la creación de incentivos para el emprendimiento. De esa manera se estará motivando a pequeños y medianos empresarios a construir, a generar empresa en la región. Consideramos que la política debe estar enfocada hacia la creación de incentivos de impuestos locales para la creación de nuevas empresas en la región, la reactivación del agro y el campo mediante la creación de pequeñas líneas de créditos condonables para nuestros campesinos, quienes también deben de gozar de asistencia técnica y conexión con el mercado local y regional para la comercialización de sus productos. Se ha convertido en un gran reto, no solo local, sino también nacional, la garantía de la seguridad y la convivencia ciudadana. En ese sentido, para nuestra área metropolitana y el municipio de La Paz, resulta de gran importancia la puesta en funcionamiento del Comando de Policía Metropolitana. Un Comando de Policía Metropolitana que tuvo una inversión inicial cerca a los 75 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional, pero que nos hemos quedado esperando la ampliación del pie de fuerza con la mayor presencia de hombres de la Policía Nacional que permitan el diseño de estrategias de seguridad y de esta manera hacerle frente al crimen organizado y al microtráfico, que se han convertido en un gran flagelo para la región. El diseño de una política de seguridad y convivencia ciudadana desde una visión metropolitana y la implementación de estrategias de seguridad ciudadana que involucren a las comunidades en ellos, así como el control efectivo del microtráfico de drogas y la política de resocialización local. Por último, existe una necesidad imperante de implementar el ordenamiento territorial y ambiental en el territorio mediante la actualización de los planes de ordenamiento territorial y los planes básicos de ordenamiento territorial en articulación a lo que se considera o a lo que es hoy un instrumento de planificación como lo es el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial que permita definir, entre otras cosas, los usos del suelo y ordenar de esta manera el territorio. Acompañado de una política de garantía del transporte metropolitano mediante la implementación de estrategias como la del taxi metropolitano, por ejemplo, y una política de medio ambiente y política de cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias!